Las diputadas y diputados de la Comisión de la Mujer hicieron este miércoles los ajustes finales al proyecto para combatir el acoso callejero. Uno de ellos fue reformar el artículo 392 del Código Penal, para evitar que los jueces se emparen a una interpretación anticuada que data de los 70, para imponer sanciones menores a los acosadores. Los tocamientos es una palabra, podríamos decir, muy desactualizada, que se ha venido utilizando y que está inserta en el Código Penal de los 70. El tocamiento es un delito. ¿Por qué? Porque es tocar, digamos, el cuerpo de la otra persona con una intención de agravarla desde el punto de vista sexual. Entonces, eso es un delito. Entonces, queríamos que quedara absolutamente claro que ese artículo tenía que ser derogado para que no quede ninguna confusión y ninguna mala interpretación. Que los delitos sexuales son delitos sexuales y el acoso sexual callejero como delito también es un delito. Pérez subrayó que el proyecto está listo y que incluye una parte de reeducación para las personas sancionadas. La responsabilidad que tiene el Ministerio de Justicia como ejecutor de la pena de desarrollar programas para la reeducación, fundamentalmente, de los hombres, que son los principales agresores en esta materia. Y también la responsabilidad para trabajar lo que es no solo la reeducación, sino también la construcción de un nuevo modelo de masculinidad en estas personas. El proyecto para combatir el acoso callejero regresará este miércoles al plenario para ser votado la próxima semana.